En el siglo XIX, la lotería contribuye en la construcción de ferrocarriles en todo el país. Durante el siglo XX, la lotería colabora en los principales programas de salud nacional. Gracias a tu apoyo, hoy más que nunca asistimos a los mexicanos más necesitados del país. Con Lotería Nacional, jugar es ayudar.